Conforme con el rendimiento del equipo, la solidaridad que ha mostrado el equipo, el trabajo. Y sí, estamos ilusionados y contentos con lo que hemos demostrado hasta ahora, pero esto recién empieza y la importancia del campeonato es la regularidad y no solo tener un buen comienzo. Sí, sí, claro. A todos los jugadores nos gusta jugar contra los mejores. Yo creo que Alianza Lima es de los planteles más fuertes de este país. Así que sí, contento por tener esta oportunidad de jugar un partido contra ellos. Igualmente con la seriedad y la responsabilidad que enfrentamos cada uno de los partidos. Personalmente siempre me gusta medirme contra los mejores y es una motivación extra. Así que nada, con ansias y esperando el partido para poder enfrentarme a ese tipo de rival. Sí, nuestra intención es hacernos fuertes acá de local con nuestra gente. Ya el partido del debut, el primer partido fue muy importante contar con nuestra gente. La hinchada se hizo sentir y el próximo fin de semana no va a ser la excepción. Estoy seguro que la gente, cada partido que tengamos acá nos va a apoyar y nos va a acompañar. Así que eso es muy importante y haremos todo lo posible para darle una alegría a toda esa gente que acompaña. Vamos a continuar con los protagonistas de la defensa del plantel Churre. Y tomó la palabra Joaquín Alta. Creo que el equipo ha hecho una gran pretemporada aparte. Canal exclusivo de Movistar TV